Son las 6 y 58 de la mañana, hora de hablar de economía aquí en Avanza al Cambio, porque se conoció el primer reporte del índice de precios al consumidor de este 2024, que muestra una nueva contracción en el costo de vida arrancando el año, llegando así a cifras que no se veían desde hace más de un año, Linda. Muy bien, Yajaira, precisamente el pasado miércoles 7 de febrero los colombianos pudieron conocer que la inflación cayó en un 8,35% anual. Aquí en Avanza al Cambio nos gusta tener las cuentas claras y por ello vamos a conversar a continuación con Henry Amorocho, él es un experto económico quien nos contará por qué esta decisión es importante para el bolsillo de los colombianos. Bienvenido, Henry, gracias por estar con nosotros en Avanza al Cambio. Muy buenos días, Linda, y toda la audiencia de Avanza al Cambio. Esta medida es supremamente importante por varias cosas. Hacer el seguimiento a la inflación va dando una indicación de una lucha que se viene dando desde el año anterior y le voy a decir en cifras, ya como usted lo decía, el dato de la variación anual. En enero se redujo en un 4.90% con respecto al año anterior. Es decir, se estaba en 13.25% y se pasó a 8.35%. Ese es un muy buen avance que se ha hecho en todo este año que viene en materia de inflación y tener una menor inflación recupera el poder de compra del ciudadano. Ese punto es muy importante. Y por otro lado, también en el informe del DANE, se ve que en el mes de enero aumentó la inflación solo en el 0.92%. Y eso es menor en 0.66% a lo que fue el año anterior. El año anterior estuvo en 1.78%. Es decir, se va haciendo desde luego un aporte importante con estos resultados a la lucha contra la inflación, al mejoramiento del poder de compra de la economía y a las posibilidades de que la economía crezca un poco más por el efecto de la demanda agregada este año. Sin embargo, debe esperarse también una reacción positiva del Banco de la República al menos con este resultado de que se reduzca en la próxima reunión en 75 puntos básicos al menos la tasa de interés porque se está bajando nada más y nada menos en este mes cerca de 0.70% la inflación. Es decir, que se puede dar una baja de 0.75% en la tasa de interés y de esa manera tener una mejor reacción para la recuperación de la economía, el emprendimiento y el crecimiento económico en este año. Henry, cuéntele a los seguidores de Avanza el Cambio ¿cuáles son esos detonantes para que este indicador presente variabilidad? Los detonantes que se vienen presentando es que básicamente el precio de los alimentos ha tenido un buen comportamiento y se vienen bajando por ese lado. mire, le voy a decir datos como el precio de las hortalizas, la carne de ave, los huevos, los plátanos y otros vienen cayendo, vienen cayendo y el caso indiscutible de que la economía por la presión de la tasa de interés venía decreciendo y desde luego eso genera una presión a que la demanda baje y por ese efecto baje la inflación linda. Bueno, doctor Amorochu, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Matador, qué gusto saludarlo. Usted debería tener ya una sección aquí en este programa porque nos encanta porque cada vez que uno habla con usted aprende economía. Gracias, muchas gracias, estoy a sus órdenes. ¿Cómo influyó el tema, el alza en los peajes, el alza en los combustibles, en la inflación en enero? Esa es una muy buena pregunta, Matador, porque le comentaba ahorita Linda los puntos que incidieron a que la inflación bajara y decía alimentos y desde luego la misma baja de la demanda por el efecto de la desaceleración económica han presionado la inflación a la baja en 0.66% en el mes, en enero. Pero, Matador, usted pregunta el otro lado y esa pregunta es absolutamente válida. Desde luego, el rubro que más aportó en crecimiento de precios, Matador, y usted tiene toda la razón en la pregunta, fue transporte. Y le voy a decir, lo que más influyó ahí, Matador, fue el aumento del precio de la gasolina. Pero ahí hizo el ministro de Hacienda un gran anuncio y todo el gobierno hizo un gran anuncio que solo hasta enero se aumenta el precio de la gasolina porque ya se recuperó el bache del fondo de combustibles por el lado de gasolina. Entonces, esa es una buena noticia, pero lo que sí demuestra es que la economía colombiana Matador es muy sensible al aumento del precio de la gasolina. Profesora Morocho, lo saluda Diana Moreno. En conclusión, con esta noticia de la inflación, ¿qué debemos y qué no debemos hacer los colombianos? Ahí acá nos gusta hacer pedagogía, entonces hagámosle esa recomendación para tener en cuenta y no afectar el bolsillo. La recomendación que hacemos indiscutiblemente en la medida en que se pueda hacer mercado en el lugar de confianza de ellos, preferiblemente ir a plazas de mercado donde se consiguen los precios más favorables en este sentido. administrar un poco este año, de alguna manera hay mucha gente que se queja que de pronto no alcanza el dinero para ahorrar, pero hay que buscar la manera de que esa baja en la inflación que le voy a decir una cosa, Diana, de acuerdo con este comportamiento que estoy viendo y si el Banco de la República accede a que a medida que vaya bajando la inflación va bajando la tasa de interés y estemos llegando a una tasa entre el 8.5 y 9% al final vamos a tener una inflación cercana al 6% que nos va a permitir dos cosas o aumentar el poder de compra o ahorrar. Yo recomendaría ambas cosas. Ir donde los precios sean más favorables. A mí la verdad, le cuento una cosa, todavía hacemos de alguna manera visitas a las plazas de mercado porque se consiguen menores precios, pero vaya a sus almacenes de cadena en este momento los precios de los alimentos están bajos y le voy a decir, durante todo el año va a tener un buen comportamiento la baja de la inflación porque estamos en la etapa en la que está pasando factura todo ese ajuste que se hizo de aumentar tantas tasas de interés antes y entonces ahorita viene el tiempo de compensación y la compensación viene con un mejor poder de compra porque al disminuir los precios se nos aumenta y hasta de pronto nos queda para ahorrar, Diana. Seamos un poco optimistas. Ahí está la educación financiera también a esta hora aquí en Avanza al Cambio. Ya lo decía usted, completó décimo mes consecutivo la baja de la inflación en enero 8,35%. Muchísimas gracias Henry Amor 8, analista económico por conectarse con nosotros y explicarnos así tan detalladamente las implicaciones de este tema para las vidas de todos los colombianos. Que tengan buen día. Gracias Yajaira, igualmente ustedes. Gracias por ver el video.